Los sistemas de teleasistencia han sido un referente en la tecnología social durante las últimas décadas, pero no han evolucionado comparado con el ritmo de otras tecnologías. Además, la teleasistencia se enfocó para el colectivo de las personas mayores, pero no ha sido diseñada desde la perspectiva de las personas con discapacidad. La teleasistencia realmente es una solución que permite a las personas en situación de dependencia a cierta libertad, pero en el caso de las personas con discapacidad física, concretamente con lesión medular y concretamente con tetraplegia, no había soluciones que prestasen una adecuada forma de acceso, es decir, que estaban contemplados dentro de la teleasistencia, pero no se permitía que fuesen completamente independientes. El proyecto Smart Assist se basa en el diseño y desarrollo de un sistema de teleasistencia inteligente, que combina e integra los beneficios de diferentes modalidades de prestación del servicio de atención existentes en la actualidad. Smart Assist permite generar alertas autónomas sin necesidad de ninguna acción por parte del usuario. En situaciones que se salgan fuera de los patrones de comportamiento habituales del usuario, se notificará al centro de atención o a su cuidador. La videoatención, el servicio que presta Cruz Roja a personas con deterioro cognitivo moderado, también se ha integrado dentro de la plataforma para fomentar la estimulación cognitiva, basándose en interfaces simples y usables. Además, la atención ante emergencias no solo se limita al domicilio, sino que también puede ser localizado cuando sufre un percance fuera de su casa con la teleasistencia móvil. Otro de los aspectos clave es la adaptación de la solución para que pueda ser usado por personas con movilidad reducida. Entre otras ayudas, se incluye un pulsador de emergencia accesible que pueda ser activado sin tener destreza en las manos. Una solución de este tipo para Sara es importante, primero porque le da más autoestima, y segundo que ambas dispondríamos de más libertad. Ella por un lado por poderse quedar sola y creer más en sí misma, y yo por poder hacer cosas que ahora mismo no me puedo permitir. Esta solución se ha pilotado con 12 personas mayores y 13 personas con discapacidad, además de profesionales y cuidadores de los participantes. El piloto ha permitido la solución en entornos reales con distintos perfiles de personas con discapacidad, para los cuales se ha demostrado que un sistema de llamada de emergencia en el hogar, e integrado con el exterior, es de gran utilidad. Smart Assist es un proyecto en colaboración realizado por Televes, Fundación Vodafone España, Universidad Politécnica de Valencia, y Fundación Texas, que cuenta además con la colaboración de Cruz Roja Española, aportando su conocimiento y experiencia en la atención a personas y la validación social de la solución propuesta. Además, está financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en la convocatoria Retos-Colaboración, y se extiende desde septiembre de 2016 a marzo de 2019. Agradecimiento a plena inclusión. Down España, Fundación de Lesionado Medular, ASPAIM y Confederación ASPACE.